Hola amigos, qué gusto que estén de nuevo aquí en Visita, en YouTube, en mis videos. Soy Profe Nacho Vásquez y pues trataré de darles algo de información que anda rondando por ahí en la suerte. Creo que ahorita la que más se ha comunicado en redes sociales, no tanto en la prensa, ni en la televisión, ni en el radio, es la referente al juicio de Genaro García Luna en Nueva York, el cual fue detenido en 2019 cuando tenía él ya siete años. Tenía un año viviendo en Estados Unidos, cuando terminó el sexenio de Peña Nieto, él se fue a Estados Unidos. Vivía en Miami, tiene varios departamentos por allá, en México y en Miami. Inclusive era vecino de Carlos Loret de Mora. Bueno, hizo su declaración en ese momento y se le detuvo. Ignoro la razón por qué es tan lenta la justicia en Estados Unidos, pero le programaron el juicio para el 2022 y luego se lo cambiaron para enero de 2023. Entonces ese juicio está llegando a su fin y ha escuchado el jurado a las partes, a la fiscalía y a la defensa. Entonces ahora tendrán ellos que llegar a un veredicto. Y ya saben, en Estados Unidos los veredictos tienen que ser unánimes. O sea, los doce jurados tienen que estar de acuerdo en que es culpable o es inocente. Es una forma japonesa de llegar a un acuerdo, porque en Japón dicen que si hay doce personas y once votan a favor y uno en contra, puede ser que el que está en contra tenga la razón y se le da la oportunidad de que convenza a los otros once. Entonces, pudiera ser un asunto fácil llegar al veredicto, pero también puede ser que tarde horas, porque tienen que estar el 100% de acuerdo en la decisión final. Una vez que deciden si es culpable o inocente, le pasan ese veredicto al juez y el juez dicta la sentencia. Y la sentencia, de acuerdo a lo que se ha escuchado últimamente, parece ser que será cadena perpetua. Y hubo un tiempo en que se rumoraba que para evitar la cadena perpetua, para García Luna su posibilidad era asociar sus crímenes con Calderón, o con Fox, o con quien más estuviera por ahí en el grupo de gentes que se asociaron con él, o supuestamente se asociaron. Pues eso estará, a lo mejor para cuando ustedes ven este video, ya hay resultados, a lo mejor siguen deliberando. Porque acuérdense que al principio era un juez que, igual era un juicio que iba a durar tres meses, cuando menos, y decían que iba a terminar a fines de marzo, y a mediados de febrero, pues todavía están con el debate. Ahora, ¿cómo se escogen los jueces en Estados Unidos? Miren, yo he sido requerido como jurado en dos ocasiones. Y pues, no sé si para bien o para mal, pero no podía ser yo jurado porque era residente, no era todavía ciudadano. Y ya tengo más de 15 años como ciudadano, pero aún no me han invitado, ¿verdad? Y no me gustaría estar en un jurado, es la mera verdad. Aunque dicen, pues, que a estos jurados los seleccionaron entre 400, porque tienen que ir eliminando a los que tienen empleo, que si les van a dar permiso, a los que no le dan permiso, pues no pueden. El Departamento de Justicia les da una compensación y les da la comida, los lleva a su casa, va por ellos. O sea, no tienen mucha seguridad, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que se coló una información de que Genaro quería mandar matar a todos los jurados. Y pues, quién sabe si era cierto o no, pero les metió miedo cuando me dijeron. Bueno, pues pronto terminé esta historia. Y yo quiero nomás decirles un par de anécdotas de lo que sucede con el país vecino. Miren, en 1992, cuando el presidente Bill Clinton tomaba posesión de su segundo mandato, se religió y ganó la elección, él dijo que el problema más grave de Estados Unidos en ese momento era la drogadicción, las adicciones. Y dijo él que Estados Unidos tenía el 5% de la población, más o menos, 300 millones, eran 6 mil millones, pues eran el 5% de la población. pero tenía el 50% del consumo. Imagínense si no era un país atractivo. Les estoy hablando ahí de 1992. A 30 años de eso, pues yo creo que el consumo aumentamos, la población también. Entonces, si eso es un problema serio, las adicciones en Estados Unidos empezaron pues con los regresos, los bomberanos de las guerras, cuando tenían que darse valor con droga para disparar un fusil o salir sencillamente al área de combate. Entonces, ha sido un problema serio. Entonces, Estados Unidos sí permite que pase la droga porque la necesita, no la produce. Y está de acuerdo de que, no sé, 5 millones de locos sin droga en Estados Unidos, imagínense lo que pasaría. Entonces, les tienen que dar droga para calmarlos. Lo que pasa es que se les han ido las patas con el fentanil que empezó como una droga de opoides autorizadas por las big pharma que le dicen. Hicieron su negocio y ahora pues creeron adictos. Y estas gentes, pues como los exportadores mexicanos de droga, pues utilizan muchos químicos, hasta veneno para ratas y otras cosas que causan mucho problema. Hay videos en las redes donde muestran a la gente perdida, perdida, en la calle, en los parques, por la drogadicción. Y pierden los dientes, pierden la razón y pierden la vida. Lo más seguro. Entonces, el problema, yo veo que pueden agarrar o coger a 10 chapos y 50 genaros, pero el problema está en el origen, en la adicción. Tienen que trabajar muy duro Estados Unidos para calmar las adicciones. Si no hay compra, pues no hay venta. Si estas gentes quisieran seguirle vendiendo drogas a una sociedad que no utiliza drogas, se van a ir a otros mercados. Pero como este es el mercado más grande, más importante, y que paga muy bien, pues ahí están. Y van a seguir. Mientras haya demanda, va a haber oferta. Poco mencionan eso, porque a lo mejor da penita hablar de esos problemas. Estimados amigos, les deseo que sigan pasando un buen invierno. Todavía nos queda hasta el fin de marzo para que ellos nos vean. Deseo que estén bien, sigan sin cuidando, no han levantado la bandera blanca del COVID. Y que tengan muy buen día. ¡Gracias por ver el video!